Atención lo último, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga lanzó duros calificativos al fiscal José Domingo Pérez y asegura que está demente y tiene un problema de salud mental y que necesita urgentemente un tratamiento psiquiátrico. Bien mejor, veamos la entrevista que le hace el periodista Mario Giverini al congresista fujimorista Alejandro Aguinaga. Ahora, hablando de salud, usted ha hablado de salud mental y se ha referido a la salud mental del fiscal José Domingo Pérez. Ha dicho que tiene un grave problema en ese sentido y que debería pasar por algún tipo de examen a raíz de la intervención que tuvo, digamos, durante la audiencia. O sea, por el caso cocteles y algunas cosas que dijo precisamente del expresidente Fumimori. Pero es que no, es que es un conjunto de conductas que traducen que adolece algún tipo de problema de salud mental probablemente más pegado a lo que es una situación de un psicótico, ¿no? De un psicótico, es una persona que ha roto con la realidad. Porque claro, hay un egocentrismo desmedido con locuacidad, ¿no? Estas personas son muy manipuladoras y caen en el engaño con tal de lograr sus objetivos. Entonces, la situación de ojos así, desorbitados, llenos de tics. Como te digo, dentro del mundo médico, lo mejor para él sería un perita. ¿No quiere decir un neurótico? No, no, no. Hay psicosis que es un loco, hay neurosis. Sí, usted ha dicho psicótico. Sí, claro. Entonces, por eso le digo lo que usted dice. Pero sí amerita de que tenga un peritaje de salud mental, ¿no? No lo está diciendo usted, digamos, como una figura de decir, ah, fulano es un loco, se dice. No, no, no. Con todo profesionalismo, porque hay estigmas que te demuestran que hay un problema, ¿no? Alguien no actúa con tanto sentido. Pero digamos, usted no se ha dedicado a la psiquiatría, no es su especialidad. No, no, pero también tengo contacto. Tiene más criterios, seguramente. Porque hemos hecho rotaciones en los hospitales de psiquiatría, ¿no? Sí. Un verbo desmedido, ¿no? Un egocentrismo también incontrolable. Y generalmente estas personalidades son muy manipuladoras y caen mucho en el engaño con tal de buscar objetivos. ¿Y usted cree entonces que tendría que pasar por algún tipo de peritaje? Estoy convencido, no es que creo, estoy convencido. Bueno, está convencido, pero es una opinión. Usted no tiene cómo forzar a que eso se produzca. Claro. ¿Y qué es lo que ha dicho en esta última instancia que le ha hecho, digamos, refrescar esta idea que tenía usted a propósito de la salud mental? Bueno, ha habido una locuacidad desmedida, pero sin hacer un señalamiento de los delitos que hay, ¿no? O sea, no tenía por qué meter el gobierno del presidente Fujimori o por qué tratarnos como nuestro partido político como que fuera una organización criminal. Bueno, eso es lo que dice la Constitución de la Fiscalía. Eso es, como te digo, lo que te señalo. Con tal de buscar un objetivo, manipulan. Y ahí está manipulando y está engañando. Que es una de las características de estos problemas psicopáticos. Ya, pero, digamos, en política, locuacidades extremas y voluntad de engaño son abundantes y no necesariamente coinciden. Aquí hay una serie de estigmas. O sea, los políticos no vienen con ojos desorbitados. Los ojos... ¿Usted ha visto que los ojos... No, no lo ha visto. No, no lo ha visto y los políticos no están llenos de... Cuando tienen que expresarse, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que sí creo que requiere asistencia profesional. Bueno, pero si eso fuese así, si las cosas fuesen como usted las está describiendo y la salud mental del fiscal Pérez estuviese deteriorada, eso se va a evidenciar muy rápidamente. Pero si sus compañeros lo señalan. Es así, siempre escucha que le ponen algunos epítetos que... Ya, sus compañeros, pero no es normal que en un ambiente de trabajo haya apodos y cosas por el estilo. Para evitar una discusión, ¿no? Lo mejor es someterlo a un peritaje de salud mental. ¿Lo va a pedir usted formalmente o le va a decir a la abogada...? El colegiado lo debería pedir, ¿no? De acuerdo a lo que van viendo, ¿no? Muy bien, eso, por un lado, en lo que tiene que ver con el caso Cocteles, me imagino que no están demasiado preocupados, entonces, por el caso Cocteles, porque si el fiscal que está llevando adelante... Estamos preocupados por esta direccionalidad perversa que sustituye una cosa por la otra. Yo le pregunto a estos fiscales, ¿dónde está Susana Villarán? ¿Qué es lo que han hecho? Feliz ahí. Y es más, el fiscal Vela sale y dice que ella en la audiencia no reconoce lo que sí reconocía justamente cuando daba entrevistas, que había recibido 9 millones de dólares. ¿Dónde están los señores de araña miroquesada, a los cuales le dan una colaboración eficaz, y van a España? Y ahí no pidieron que vaya a prisión, ¿no? Entonces, ese doble estándar, para mis amigos todos, unos días, para mis amigos todos, pero para mis enemigos, donde hay fobias, sí pido también todas las sanciones que puedan existir. Esa situación no muestra una imparcialidad que tiene que tener justamente aquel que se somete a una justicia. Cuéntanos usted más bien cómo está su paciente, el ingeniero Fujimori, porque, bueno, aparte de todas las complicaciones que tenía, sufrió una caída, tuvo una fractura en la cadera y ha pasado por una operación que, según las noticias que, digamos, se han divulgado tras la operación, fue exitosa. Así es, el día de ayer, a las 6 de la mañana aproximadamente, fue intervenido, se le hizo el reemplazo total de cadera, justamente antes de venir estaba en la clínica y la evolución es favorable, ¿no? Una evolución favorable, esperemos, pues, que todo continúe así y pueda reincorporarse lo más pronto posible. Se supone que va a caminar. Claro, sí. Oh, es una pregunta pertinente, porque mucha gente que se rompe la cadera, bueno, camina con algún tipo de ayuda, pero no por sus propios medios. Bueno, pasan por un proceso de rehabilitación, ¿no? Pero ahora en el mundo las intervenciones de cambio de cadera en algunos centros hospitalarios pasa a ser un day-to-day, ¿no? Al siguiente día ya están levantados. Pero no es el caso... Sí, está moviendo piernas, todo muy restablecido, ¿no? Está, por ejemplo, se sienta en un sillón, no está todo el día en la cama. Está todavía en la unidad de cuidados intensivos. Ajá, ok. ¿Y eso hasta cuándo piensa que se va a extender? Mañana, mañana posiblemente va a pasar a intermedio, ¿no? Ajá. ¿Y eso se ha complicado con alguna de las otras dolencias que tenía? No. No. Son... No, yo sé que son cosas independientes, pero a veces una cosa arrastra a otra, uno entra a cuidados intensivos, gente de esa edad se contagia de una infección, una neumonía... Los otros tratamientos los ha continuado normalmente, felizmente, ¿no? Entonces, lo de la lengua, lo del corazón, es todo eso está... Está en tratamiento de la lengua, como lo señaló Keiko, ¿no? A raíz del último diagnóstico, y ese tratamiento felizmente continúa. De manera que, digamos, en el frente de la salud están relativamente satisfechos... Está controlado con un pronóstico hasta el momento favorable, ¿no? Ajá. Hasta el momento, dice usted, porque... Pero a lo mejor no hay ninguna combinación, ¿no? ...un problema como ese puede cambiar la situación bruscamente. Pero, como le digo, la evolución es favorable. Ahora, siendo usted su médico de cabecera, me imagino que no habla con él solamente de asuntos relacionados con la salud. Ahora estamos en el tema sanitario, ¿no? No, pero, digamos, yo le traigo el tema porque si el propio ingeniero Fujimori envía una carta donde dice que quiere volver a asumir todas las responsabilidades... Cuando él dice, voy a contestar. ...servir a todos los peruanos, entonces no es un tema que la gente esté metiendo y que él de mala gana responda. Él mismo está deslizando posibilidades de intervención política de motu propio. Sobre todo que está motivado, ¿no? Entonces está activo. Entonces voy a responder a un diario unos señalamientos que hizo y envió ese manuscrito que fue publicado en el diario Comercio, ¿no? Entonces vuelvo a mi pregunta original. Usted no solamente conversa de salud con él. Bueno, tocamos a veces algunos temas de actualidad, pero... Sí, y lo ve usted con ánimos efectivamente de postular, pues digamos, eso es lo que se lee entre líneas y no tan entre líneas en lo que ha escrito, ¿no? Lo que es bueno para nosotros los fujimoristas es este inicio que tuvo inscribiéndose en el partido, entonces que generó un beneplácito enorme en todo el fujimorismo. Y luego cuando se da muestra, pues es que hay una unión y luego en este manuscrito donde dice, sí, tengo ganas de continuar trabajando por el Perú. Claro, eso lo hemos visto todos. Yo estoy apelando a la situación privilegiada que tiene usted de estar cerca de él y conversar y si tiene la impresión o le ha dicho él directamente que esta es una posibilidad que baraja. En cuanto a candidaturas, no lo ha definido. Está, como lo ha señalado en el manuscrito, con un compromiso puede hacer algo por el país. ¿Usted particularmente quisiera que él fuese el candidato presidencial de Fuerza Popular? Yo quisiera que él, como lo es la gran mayoría, incluso Keiko lo ha señalado, sería algo bueno que él pudiera postular, ¿no? Es decir, por la respuesta, sí. ¿Usted quisiera que eso fuese así? Todo depende de la decisión de él. Hasta el momento no ha tomado decisión, ¿no? Evidentemente, pero estoy preguntando a lo que usted piensa. Yo le pregunto por lo que usted piensa y usted me habla de la situación que está. Y las candidaturas, las candidaturas... Siempre son decisión de los candidatos en última instancia, digamos que es una verdad de perubruyo. En acuerdo con su familia, ¿no? Eso lo hemos señalado desde el inicio. Bien, entonces eso queda como está y están ustedes a la expectativa de que continúe mejorando la salud de Alberto Fujimori. Bien, vayamos a su labor congresal. Presidente, usted está en la comisión permanente. Así es. Que tiene entre manos algunos asuntos que quedaron pendientes al terminar la legislatura. Una de ellas es la votación que tanta controversia ha causado a propósito de la iniciativa, votada ya en primera instancia, sobre los crímenes de lesa humanidad y la prescripción y el momento a partir del cual se considera la legislación que menciona o que tipifica esos crímenes como vigente peruana, ¿no es cierto? Así es. Eso lo quieren votar... ¿Cuándo se reúne la... Mañana, han citado a la 10 de la mañana, comisión permanente. Entonces, es la segunda votación justamente de este tema de la lesa humanidad que se incorpora a la legislación peruana y eso es así. Se incorpora a partir del 9 de noviembre del año 2003 cuando el Perú ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Antes no existe. Antes los delitos que te han puesto sobre eso tendrías que haber sido procesado. Pero que te esfuercen la figura de lesa humanidad para buscar una imprescritibilidad, eso es recién a partir del 2013. Conocemos la argumentación y la contraargumentación también, pero está pensando solamente desde el punto de vista práctico qué es lo que puede o no suceder mañana. Necesitan en la comisión permanente... Mayoría simple. Mayoría simple. Mayoría simple. Y se da... Esa votación en la permanente es equivalente a la segunda votación en el pleno. ¿Por qué? Porque cuando se suspende la legislatura, la comisión permanente tiene unos encargos que tiene que resolver necesariamente. Tiene más poderes que de costumbre, digamos, la permanente. No, sustituye al pleno, ¿no es cierto? Le dan un leal... Cuando el pleno está vigente, la permanente no se ocupa de esas cosas. Así es. Cuando el pleno no está vigente... Y los 30 miembros votan y hay una mayoría simple en este caso. ¿Tienen idea ustedes de cómo se anuncia la votación de mañana, si es que mañana en efecto se verifica? Yo estoy convencido que va a ser aprobado, ¿no? De que va a ser aprobado. ¿Qué pasa con esa ley si es que no es aprobada mañana? ¿Se va al archivo? No, porque puede volverse a reconsiderar, ¿no? ¿Se puede pedir una reconsideración? Que la volvería a votar la permanente en tanto no se instale la próxima legislatura. Pero no es algo que cree usted... Ya he visto cómo ha pasado en la primera votación, ¿no? Con efectivamente una mayoría, creo que 60, 32, algo así, o sea... No veo razones por las cuales no pueda aprobarse, ¿no? O no. Bueno, pero ¿me puede decir, por ejemplo, qué le ha parecido a la gestión del señor Soto? Ha tenido, si bien situaciones que le han generado algún tipo de señalamiento, pero también ha tenido posiciones que han sido... ¿Aprobación de la ley Soto, dice usted o qué? Que han sido muy en defensa del Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Una de cal y otra de arena? Como en todas las gestiones, siempre hay cosas buenas y cosas malas y cosas normales. ¿Ha habido más cal o más arena? ¿Más cosas positivas o más cosas negativas? ¿Cuál es su balance de la gestión? Mi balance es positivo, ¿no? Positivo. Creo que ha habido... Cuando les he preguntado a colegas suyos sobre la gestión, lo que todos han destacado es su puntualidad, que, digamos, es una virtud... Así es, así. ...reconocible y notable, pero siendo necesaria no es suficiente, ¿no? No, pero también cuando en esta situación de defender lo que son las funciones, ¿no es cierto? Los fueros. Inclusivas y excluyentes del Congreso, creo que ahí se han dado resultados. Incluso ayer que ha habido reunión con relación a esta última... Decisión del Poder Judicial. Decisión del Poder Judicial de una sala superior, donde hay un juez, pues, seriamente cuestionado, como es Ordóñez, que ahí está, que lo bajan de la Suprema, y que tiene un conflicto de interés con relación a que va a pasar evaluación por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, pero todos los jueces pasan... Se va... No, pero él está justamente programado. Se emite una sentencia contra lo que es un mandato constitucional al Congreso, no a la sala de justicia. Y el Congreso, dentro de lo que son... Además, les ha agregado ahí una especie de rapapolo... Sí, que es de observancia obligatoria, si no serán procesados. Yo creo que está... O no entiende lo que es administrar justicia, ¿no? O está con los ojos desorbitados también. ¿De repente es contagioso? Yo sé, pero bueno, porque... No está bien, porque se me toca un fiscal así de repente, no sé si hay un virus que se contagia, pero es otra cosa, no quiero hacer conjeturas. Volviendo a Soto, entonces, ¿usted cree que el balance, para usted, el balance es positivo? En esas partes de defender los fueros yo creo que ha estado bien, ¿no? En el contacto con la prensa no tanto. Ahí... Eso también es contagioso, porque la Presidenta de Volvarte no se contacta con la prensa. No, pero es que somos poderes diferentes, ¿no? No, yo sé, pero se puede... El contagio no distingue poderes. Quizás no ha tenido la apertura adecuada para poder pasar algún tipo de entrevistas. Por eso, ¿por qué un Presidente del Congreso rehúe la confrontación con la prensa? Porque es tímido, no creo, ¿no? Quizás en parte, ¿no? Sí, de repente es eso. Quizás en parte no tiene esa... Eso es la posibilidad que pueden tener algunos otros, ¿no? Además, acaba usted de decir que la elocuencia no necesariamente es un rasgo positivo. No, en algunos... No, pero la elocuencia desmedida, ¿no es cierto? Él tiene una elocuencia suficiente, diríamos, ¿no? Digamos que no tanto, ¿no? No tanto. Es un poco defectuoso en la construcción de relaciones, ¿no? No es tan comunicador oralmente, ¿no? Están especulando en Alianza para el Progreso sobre la posibilidad de repetir el plato con él. ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Sería conveniente una fórmula respaldada por su bancada en la que estuviese nuevamente Soto, eventualmente, como candidato a la presidencia? No, nos hemos puesto a analizar en lo personal. En lo personal, lo estoy preguntando. Tiene que haber alternancia, ¿no? Ajá. ¿Preferiría usted, por ejemplo, a Salguana? ¿En lo personal? No me he puesto a analizar en lo personal. Pero, ¿cómo? Si estas candidaturas... Por eso se ríe usted, porque sabe que... ¿Qué te dice en lo personal? Es que usted es el que ha introducido la presión en lo personal. Yo la estoy tomando. En lo personal te señalo que no me he puesto a analizar la candidatura. Pero, ¿cómo no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Cualquier persona interesada en política sabe que él es una de las cartas posibles. Estoy seguro de que le ha pasado a usted por la mente qué tal sería. Veamos que se consoliden las candidaturas para poder darte más precisiones. Bien. Y, aparte de lo del señor Soto, ¿qué otra...? Ah, por supuesto, Perú Libre. ¿Qué piensa de la gestión que ha incluido al señor Valdemar Serrón en la mesa directiva? Fíjate contra lo que pudieran decirle, porque evidentemente se le pretende tachar por el apellido, ¿no? Pero... No, no solamente el apellido. Pertenece a una organización política cuyo líder está prófugo de la justicia con sentencia confirmada. Pero Valdemar... No es un problema de apellido. Valdemar, si hay que señalarlo, para sorpresa de todos, ha actuado con mucha mesura, con mucho desprendimiento político. Por ejemplo, cuando ha tenido que tener posiciones que muchas veces podrían ser contradictorias o contra determinados grupos que son afines a él, ha mantenido una posición principista. ¿Repetirían ustedes el plato con Perú Libre o esto es una excepción que hacen con el señor Valdemar? Las mesas se ganan por votaciones. No, claro. Entonces, si tiene que llegar... Pero eso no quiere decir que no hace cualquier cosa por obtenerlo voto. Eso tampoco hace cualquier cosa, pero cuando lógicamente tienes que tener una votación. ¿Irían usted con, qué sé yo, el partido, el bloque magisterial, por ejemplo, o conjuntos por el Perú? ¿Irían conjuntos por el Perú una lista? No, pues ahí... Ya, entonces el argumento de necesitamos votos no es absoluto. Es que juntos con el Perú no tiene la mínima afinidad con nosotros, ¿no? El cambio Perú Libre, sí. Mira, Perú Libre, Valdemar, no le podemos reprochar alguna inconductación muy correcta en su... ¿Es una excepción que hacen con Valdemar o es una consideración que tienen con Perú Libre o por lo menos la bancada de Perú Libre en general? En las conversaciones, justamente para poder elegir esta mesa, dentro de los planteamientos que se hicieron, ellos han estado de acuerdo y lo hemos visto en el transcurso del año. Y, en consecuencia, la respuesta a lo que le preguntaba yo es, no es una consideración exclusiva a Valdemar Serrón, sino a Perú Libre en el Congreso en general. Es que Valdemar en estos momentos lideraba esa bancada estando en el... Claro, pero si tú dicen... Me está haciendo explicar lo que usted ya sabe. Si tú dicen que volver a conformar una lista con ellos... Te diga lo que tú deseas, pero... No, no, quiero que responda a lo que yo le estoy preguntando. Eso es lo que quisiera. No que lo responda de la manera que yo, usted piensa, quisiera. ¿Quieres que te haga con vulgar ahí? Esto es así, ¿no es? No, por eso. ¿Irían nuevamente con Perú Libre? Sí, si allana. Si se allana a los planteamientos que se requieren para esta legislatura, ¿por qué no? Pero eso todavía está, digamos... Están ahí... Por verse, encontrarás un momento de maduración. Eso se termina de consolidar, como te digo, la última semana. Eso te lo reafirmo. Pero mientras tanto hay cabildeos, ¿o no? Claro. ¿Cómo son esos cabildeos dentro de su partido? Ahí están los voceros. Muy bien. Cámate, quito el cuerpo, ¿no? No es así. Eso lo dijo usted, no yo. La declaración de parte, relevo de prueba. Muy bien. Muy bien. Le agradecemos mucho, señor. Se ríe el doctor, avisando hoy en... Congresista de Fuerza Popular y Médico de Cabecera del ex presidente Fujimori por haber... Gracias. 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 Finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular? ¿Qué le encantó sus verdades al fiscal José Domingo Pérez? Además, ¿qué opinan sobre las declaraciones del periodista Mario Ghibellini? Coméntame. Dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.